Vamos, mambo, comienza bailando, dame, fuego, me llena Por dentro, prohibido y escapado Y nos vamos a tomar Eres un bárbaro Bárbaro, eres un bárbaro Bárbaro, mambo, comienza bailando, dame, fuego, me llena Por dentro, nos vamos a tomar Me dice, mi chino, prohibido y escapado Y nos vamos a tomar Bárbaro, eres un bárbaro 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.